Le surge tecnologías que han de ser un avismán, que es terrible. Es probar que estas tecnologías generen mucha gente que no va a tener espacio en el mundo laboral. Hay cuatro formas de generar ingresos. Primero como empleado, segundo como autoempleado, que sus ingresos dependen de su tiempo. Y los otros cuadrantes, que es como empresario, que tienes un sistema que te permita apalancarte del sistema para construir un ingreso residual creciente o dinero trabajando para ti. ¿Cómo controlas los números? Hay tres elementos. Sistemas, procesos y equipos. Lo que dice Álvaro son pasos importantes que tienes que dar para que tu emprendimiento sea exitoso. Bienvenidos a un episodio más de Reach.Latino. Pero en esta ocasión tenemos el honor, la oportunidad, el placer, el gran gusto de estar con mi amigo de muchos años, Álvaro Zundiga. Gracias, Fernando. Bueno, muy feliz por la invitación. Se te agradece muchísimo. Bueno, tú eres un rol modelo, un ejemplo a seguir de perseverancia, de persona exitosa, de saber navegar con la adversidad. Pero aparte, este episodio me encanta porque tú tienes una historia muy bonita de colección con mi maestro, mentor y amigo, Robert Kiyosaki. Cuéntanos cómo fue eso. Absolutamente. Así es, Fernando. Hubieron dos momentos pivotales donde Robert, de alguna manera, ingresa a mi vida. El primer momento fue el 2004. Imagínate, yo había tomado la firme determinación en el año 99 de salir de un sector. Este sector era producir alimentos de alto valor nutritivo y bajo costo para entidades multilaterales. UNICEF, PNUD. Y estas entidades multilaterales le entregaron la responsabilidad al Estado. Y yo dije, no quiero ser socio estratégico del Estado, no siempre las decisiones del Estado son costo efectivas, ya me entenderás, y salgo mejor del sector. Y eso me significó, por un lado, que me haga cargo de una deuda que podía significar, si es que no me hacía cargo, que el 10% del patrimonio de una entidad financiera pequeño, un pequeño banco, estuviera comprometido. Por lo tanto, del año 99 al 2004, fue mi salida ordenada de mercado, dejando todos los pagos. Ya. Terrible. Con la lengua afuera, yo, que soy emprendedor, que me descubro como emprendedor a los casi 18 años, decidí seguir emprendiendo. Tenía ahí una idea muy clarita para un siguiente negocio. Pero, ¿qué ocurrió? Que estaba con la lengua afuera. O sea, había entregado todo mi patrimonio, siempre hay un patrimonio más importante que el tangible, que es tu nombre, y podía conseguir algunos amigos que me ayudaran en el nuevo emprendimiento, pero me ocurrió algo, que podía ser algo muy bueno. Me llegó una carta de invitación para asumir una gerencia de una minera. Wow, duran. Una entidad minera de unos inversores extranjeros. Y me dio esta carta para ser empleado. Yo que había sido entrepreneur. Y obviamente, la familia, te dicen, listo, está con la lengua afuera, y ya está. Qué alegría. Te has servido. Te has servido. Y de repente, así con esas cosas raras de la vida, pues no soy un gran lector, menos antes, tengo el libro Brechtstadt. Wow. Padre rico, padre pobre. Así es. Padre rico, padre pobre. Y lo leo. Y ahí entiendo el poder de situarte adecuadamente en los cuadrantes adecuados. Y ahí decido seguir mi intuición, mi tema instintivo, y que obviamente me conecta con el desafío y la alegría de hacer que del obstáculo salga algo increíble. Y decidí emprender gracias a ese libro. Primer momento apivotal. Y ahí nace Fusion. Imagínate. Wow. De ahí nace Fusion. Año 2004. Con esa claridad, yo tenía unos desarrollos que luego los patento. Una patente de innovación es cuando las oficinas propias intelectuales te dicen, no tú eres único en el mundo, el estado de arte y tecnología cambia por la innovación, y hay un beneficio debilmente aprobado. Decido con esas investigaciones crear Fusion, en aquel entonces se llamaba ProLife. Y cuando empiezo, con una oferta muy clarita, me costó crear una comunidad de representantes independientes que emprendan. Porque yo soy más bien industrial. Yo diríamos, estoy muy cómodo en investigación, desarrollo, creación, inclusive en el negocio business to business, pero no a crear comunidades. Entonces me costó muchísimo. Y cuando decido hacer ajustes al modelo de negocio en el año 2009, donde decido no solamente entregar una oportunidad de venta directa, sino sobre todo una oportunidad de crear un ingreso residual, justo en ese momento de decisión de cambio de plan de pagos, que es algo así como volver a empezar la compañía, cambiar la cultura, que me entero que está viniendo Robert Kiyosaki, y me muevo, y te conozco, Fernando, y tuvimos la oportunidad de llevar... ¿2005 más o menos? No, fue el año 2009. ¿2009? Fue el año 2009, y en octubre de 2009 hicimos el evento con Robert Kiyosaki en Lima, y ahí es cuando yo cambio el plan de pagos, y ahí es cuando reescribo la historia dentro de nuestra compañía para seguir avanzando. Y tú fuiste su sponsor anteriormente de un evento también. Aparte del... En el Jockey Plaza estuvimos una vez, que fue espectacular. Ese fue increíble. Ese fue el 2015. Ah, ese fue el 2015. Ese 2015, cuando ya estábamos avanzando. Ahora me decía, esto parece un concierto de rock. En el año 2009, en octubre, fueron... De mi red que tenía como mil representantes, fueron solo 50. ¡Wow! Solo 50, porque todavía no entendían la posibilidad de dejar de tener autoempleo como representantes de venta directa a construir equipos para crear un negocio que te genere ingreso más allá de tu limitación de tiempo. Es decir, que te aplanques. Robert nos... Álvaro, Robert te estaba llamando ya, nos está explicando cómo funciona su red de mercadeo, para los que no saben. Y que tiene que ver con los cuatro cuadrantes que Robert menciona, que hay cuatro formas de generar ingresos. Primero, como empleado. Segundo, como autoempleado, que es el vendedor, el dentista, que sus ingresos dependen de su tiempo. Muy aduro. Y la otra, los otros cuadrantes, que es como empresario, que tienes un sistema que te permita apalancarte del sistema para construir un ingreso residual creciente o la otra de tener dinero trabajando para ti. En un caso tienes un sistema y en otro caso tienes una inversión. Y en este cambio que yo hice, pasé de que los distribuidores no solamente tengan un autoempleo, a que tengan un sistema. Y ahí es donde en el año 2009 hablamos contigo y hicimos este evento que solamente, en aquel mundo se llama ProLife, solamente fueron 50 personas, y acá viene la clave. Sí conecté con muchos interesados en crear un ingreso residual y fueron como 200 que no estaban en la red. Y de ahí nació el futuro y el nuevo ProLife, que luego cambia el nombre de Fusion, ahí nació. Entonces fue ese momento pivotal con un evento presencial, después de haber leído en 2004 el libro, un 2009, y pasamos de hoy día, de aquel entonces, tener mil representantes a hoy día tener 80 mil representantes. Y creciendo. Federicaciones. Y creciendo. Amigos, esto que nos cuenta Álvaro es muy importante porque es el arte de poner la filosofía de Padre Rico en acción. Y qué mejor ejemplo de lo que Álvaro, el imperio que Álvaro está construyendo y sobre todo con un modelo de negocios innovador que nos va a ir comentando más adelante. Importante saber la ejecución porque de qué vale que leas el libro como personas que he visto en eventos que dicen Rob, yo he leído su libro. Pero Álvaro tiene otra lectura, es su libro cambió mi vida y eso me encanta. Ahora Álvaro, para un emprendedor, por ejemplo, una de las habilidades principales y qué mejor ejemplo que tú es saber solucionar problemas. ¿Qué problema soluciona, Álvaro? Buenísimo, buenísimo, me encanta. Efectivamente, un empresario, como hoy día nos dicen algunos políticos en Argentina, especialmente lo dice en excelencia el nuevo presidente de Argentina, que un empresario es un benefactor social porque busca solucionar un problema de la sociedad y con esa, en esa búsqueda va a encontrar un elemento que hace posible todo, el precio correcto, solucionar al precio correcto en el cual la sociedad a ese precio encuentra soluciones a los problemas y a ese precio el empresario puede encontrar los beneficios que le permitan crecer, reinvertir y avanzar en su proceso. Exacto. Entonces, sí, no existe un negocio que no haya pensado antes qué dolor, qué necesidad voy a satisfacer y muchas veces y en el caso de Fusion, pero muchas veces ocurre que el empresario busca solucionar algo que de repente ha sido parte de su propio problema. Yo pude conectar en el año 2000, no, en el año 1993 cuando me tocó hacer una reinvención personal en la relevancia, el poder de estar en una perfecta conexión con tu salud interna, con tu capacidad de descansar, con la energía vital para emprender y desde esa energía vital que es relevante es que tengas una, no solamente nutrición equilibrada, sino de repente también como fue en aquel año 93 la ayuda de ciertas superfrutas, hierbas, que te pide estar a ese peak potential, estar al tope de tu potencial físico. Y por ahí nace Fusion, nace de un concepto de entregar a muchísimas personas, empezando de la salud física, un concepto integral de salud verdadera, que lo entendemos como aquel estado donde estás al tope, que puede ser físico, a su vez buscamos conectar con la salud emocional para que puedas reescribir tus propias historias de vida, darles la adecuada interpretación y conectar desde las emociones y esa fuerza, ese fuego para avanzar en la vida y obviamente un modelo de negocio que te permita generar ingresos, salud financiera, salud física, salud emocional y salud financiera es lo que nosotros entregamos a nuestros hoy 80 mil representantes con nuestro modelo ¿quién no va a querer? ¿80 mil representantes en cuántos países? hoy día en 14 pero acabamos de abrir dos más ¿o qué? acabamos la semana pasada dos más en Europa Italia y Austria y desde España estamos haciendo un proceso de crecimiento a toda la Unión Europea y en breve en Portugal habrán grandes noticias que pasan por una logística de mayor nivel de avance y procesos productivos que nos permitan abastecer a toda la Unión Europea para empezar qué importante lo que nos está comentando Álvaro porque fíjense él ha construido todo lo que actualmente tiene 80 mil emprendedores en 14 países empezando por solucionar un problema cuando tú solucionas un problema creas una oportunidad ahora otro tema especialmente importante en Latinoamérica donde vemos que aparecen dictadores aparecen políticos corruptos donde lidiamos con la adversidad es cómo puede navegar un emprendedor con las continuas crisis que se crean en Latinoamérica porque el gringo sabe dónde va a pasar sus vacaciones el próximo año pero nosotros no sabemos qué va a pasar mañana no es cierto cómo lidera Álvaro con esas crisis cómo soluciona eso un emprendedor hola me llamo Robert Kiyosaki y I'm present known for this book here Rich Dad Poor Dad so I'm very excited to say that I will be and once again I'll be in Miami personally I will be there playing the cash flow board game I I I I I I I Gracias por ver el video. Estas lecciones que ustedes van a recibir en Miami les van a cambiar su vida, no solamente a ustedes, sino a toda su familia. En el evento, aparte de elevar tu energía, vas a recibir las herramientas y habilidades para poder duplicar lo que hace Alejandro, lo que hace Robert y cómo yo lo he llevado adelante. Porque gracias a esta educación, Alejandro, pasé de 150 dólares mensuales de salario a ser financieramente libre. Yo soy testimonio de eso. Una persona que se había educado en la universidad, llegué al nivel de maestría, pero no tenía las herramientas para hacer dinero. No te lo puedes perder, caro te sale, no participas. I shall see you there. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que, esto es bien paradójico, todas las crisis pueden tener grandes oportunidades. Porque obviamente las crisis hacen que muchas personas se detengan, pero cuando uno le encuentra la adecuada interpretación al proceso externo y sobre todo se hace cargo de su locus de control. ¿Dónde pone la fuerza? ¿En lo que está afuera o en lo que está adentro? Y cuando tú te haces cargo desde adentro para buscar soluciones a aquello que se ve caótico en el exterior, se abre grandes posibilidades. Y acá viene algo increíble, Fernando, que yo soy un... A ver, yo puedo decir que tenga un sesgo optimista, pero a mí me encanta analizar mucho la historia, me encanta analizar las sociedades. Y incluso Robert está siendo también muy, no diría apocalíptico, pero muy claro que Occidente, los países desarrollados van a tener grandes desafíos. Hay una gran crisis de deuda pública, muy grande. Hay una posible readecuación de ciertos agentes económicos y que todo ello va a generar crisis. Y ¿sabes quién está preparado para la crisis? Los latinoamericanos. Hemos tenido 100 años difíciles. Puro entrenamiento. De puro entrenamiento y algo que ni Europa, ni Estados Unidos, ni Canadá lo había visto antes, es muy probable que ocurra. Y ahí es que nosotros, si es que aceptamos la disciplina que viene del mundo desarrollado, y si es que conectamos con nuestro poder interno y nuestras creencias personales para liberar nuestra mejor versión, con ese aprendizaje de crisis, los latinos podemos crear la siguiente solución o desarrollo global. Nos adaptamos rápido al cambio. Y yo creo que ha pasado mucho tiempo para que podamos haber entendido que sin disciplina y sin creencias personales difícilmente vamos a avanzar. Para el tema de creencias personales, claro. Hay ciertas narrativas que no nos han funcionado, ciertas narrativas históricas que a veces pasan por malas interpretaciones de la realidad, que yo creo que ahí tenemos que reflexionar y sobre todo siempre estar claro que no existe futuro posible si es que antes uno no cree en sí mismo. Y eso es lo que toca a los latinoamericanos, a creer, creer en nosotros, en nuestro poder personal, junto con disciplina y el aprendizaje increíble que hemos tenido de crisis, la vamos a romper, Fernando. No tengo la menor duda. Tú has creado un imperio nutracéutico. ¿Está bien dicho? Sí, claro. Está muy bien dicho. ¿Un imperio nutracéutico? Me arrepentí, pero no, porque no me gusta la palabra imperial, pero sí una... Lo que pasa es que es un gran movimiento que le da trabajo a miles de personas alrededor del mundo en estos momentos. Primero que nada, yo sé que hayas conectado con el tema de la salud, la solución al problema. Eso crea la oportunidad. ¿Qué significa nutracéutico para nuestros emprendedores? Bueno, sí, nutracéutico es una palabra que puede sonar menos raro, nutracéutico. Y es básicamente productos frontera, porque son finalmente alimentos, pero que tienen ciertas propiedades que desde afuera se podrían entender como farmacéuticas. Ok. Nutriente con esas propiedades nutracéuticas. Ok. Y ocurre que esas propiedades son moléculas biológicamente activas que pueden generar mejoras en tu salud. Estas moléculas vienen de naturaleza. Son moléculas, en nuestro caso, donde no hay ninguna síntesis química, no hay química por medio. Es simplemente procesos de filtración, de extracción, de concentración, que combinadas con otros elementos crean respuestas biológicas. ¿Sería como una medicina natural? 100%, pero es un alimento, ¿no? Básicamente, volvemos a la parte ancestral, donde... El alimento es la medicina. Exactamente. De hecho, es un concepto que tenemos en Fusion, que es Heritage and Innovation, toda vez que hay mucho desarrollo científico, por eso hablo de patentes prioritarios, hay mucho proceso donde creamos unicidad, pero siempre desde la física. Es decir, no hay transformación química, son procesos de selección molecular de cada uno de los compuestos para crear la mejor fórmula posible. Tenemos 100 ingredientes de hierbas, superfrutas, pero generamos 1500 principios activos que, combinados entre sí, crean eso que hace que las personas puedan operar mejor la vida. De hecho, te comento, yo soy alérgico, muy alérgico, y si es que no tomo mi vera más, paro estornudando. Ahora tengo una respuesta de mi sistema inmunológico. O sea, tú mismo consumes lo que produces. Ese es el mejor testimonio. Ahí nace todo. Exacto. Nació de mí mismo. Nació de buscar mi mejor posibilidad, entendiendo que no solamente tengo alergias, yo tengo un sistema parasimpático muy alerta. Toda la vida he tenido desafíos de descanso. Por ejemplo, a las 2 de la mañana me levanto con ideas y cosas. Hay una mente muy activa que en un momento hay que dejar que el cortisol no intervenga. No me digas que tu esposa duerme en otra habitación porque te levanta mucho. De ninguna manera. Yo sí creo en las relaciones tal cual de venza. Y el hecho es que, no, pues hay unos productos. Hay unos productos. A esa hora de hablar. Ahora... Tomo mis productos y... Cada vez que tengo la oportunidad de juntarme contigo, siempre nos juntamos, ¿no? Entonces, y siempre veo que hay una constante, desde que te conocí hasta el día de hoy, constante evolución. Siempre estás evolucionando. Siempre estás con ideas innovadoras. Ahora, ¿sería eso posible? Porque este es un tema muy importante para el emprendedor. Que trabaja por actividades, pero desconoce sus números. No conoce sus números. Entonces, cuando te escucho, estoy en 14 países. Vamos a abrir... 16, ¿no? Dos más. 16, perdón. Vas a abrir dos más, ¿no? ¿Cómo controlas los números? Bueno. Sistemas. Sistemas. Hay tres elementos. Sistemas. Procesos. Y equipo. Sin ello, imposible. Creo en tener un esquema, ojalá, de la mejor cantidad posible de personas. Porque, obviamente, liderar a muchas personas es un desafío y tienes una limitación de tiempo. Poca gente. Muy comprometida. Sistemas. Tecnológicos, en este caso. Donde te puedas apalancar para tener la información en tiempo real. Claro. Y procesos que permitan alimentar adecuadamente al sistema. A veces los sistemas son un desafío en sí mismos. Estuvimos trabajando mucho tiempo con un sistema alemán. SIP, SIP, SAP. Y sí fue desafiante. Ahora estamos migrando. Igual, obviamente, lo tienes que entender, ¿no? No hay forma que avances y escalas al siguiente nivel. Si es que no tienes un RP que te permita tener la información. Ahora estamos escalando al Oracle, que es un poquito más sencillo. Y comento esto porque si eres un emprendedor y, de repente, no requieres una solución tan poderosa como Oracle y otras, lo que sí vas a requerir es un equipo que te provea la información, que te permita entender dónde estás en el momento presente, de dónde vienes y a dónde vas. No puede haber un plan de trabajo, no pueden haber ideas, digamos, que nacen de tu creatividad, de tus instintos, que no puedan entenderse en números. Tú sabes apoyarte en los recursos de otras personas. ¿Seguro? Porque sin un sistema no podías tomar la decisión de abrir un país más. Seguro, seguro. Y ahí viene el tema de los modelos también. En nuestro caso tenemos un modelo que nos permite tener un apalancamiento en el poder de emprender de otras personas. Es decir, cuando yo, cuando nosotros abrimos un país, hay una fuerza que jala a ese país y que no nace necesariamente del corporativo, sino más bien nace de muchas personas absolutamente independientes y que de manera voluntaria, yo les digo que lo que tienen que hacer, encuentran en nosotros una ruta de avance. Y es así por la cual Italia está siendo, fue llamado para el siguiente país. Fue el liderazgo, fue el emprendimiento que de manera voluntaria me ha permitido abrir justamente ese país. Entonces, hay una suerte en nuestro modelo, yo amo la libertad, yo amo la independencia y la parte linda es que tiene un modelo interdependiente con muchas personas que no son parte del corporativo. Yo no les digo qué es lo que tienen que hacer. Yo lo que me he dado cuenta a través de los años, Álvaro, es que tú empoderas a la gente. Es decir, que no es un equipo de empleados tuyos, sino nato de emprendedores y les hace sentir que pueden llegar a conquistar sus sueños y les entregas las herramientas y habilidades para que así sea. Seguro, con el agregado que más allá de lo que puedan ellos sentir, más allá de los mensajes que se puedan instalar, la realidad es que es un modelo pensado de esa manera, no hay otra manera. Y yo agradezco infinitamente a nuestros representantes, al altísimo liderazgo, tenemos alrededor de 100 diamonds, tenemos blue diamonds, black diamonds, ambasadores, y agradecer a tantas personas, al círculo del presidente, que todos son voluntarios. Todos son voluntarios. Increíble. Todos son voluntarios y creen en la misión. Totalmente entienden que nuestra misión es una transmisión que se hace a través de ellos y ellos son nuestros embajadores. Entonces, es una... No voy a decir alianza, porque es muchísimo más. Es una cososidad, una gestión compartida desde la libertad. Qué bonito eso, porque Robert Kiyosaki y yo, en nuestra vida militar, aprendimos que la misión se defienda hasta con la vida. Y Robert me decía, lo que yo me di cuenta, que no tienen los civiles muchas veces, es que cuando no hay una misión clara, la gente te busca por dinero. Y cuando te buscan por dinero, no hay lealtad, surge otra energía que es diferente. Ahora, Álvaro, por ejemplo, cuando tú me hablas de que estás en 16 países, cuando me hablas de que tienes 80.000 representantes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo creas una comunidad para el emprendedor que te está viendo? ¿Cómo se crea una comunidad? Ya, complejo eso. Al inicio, se genera un tema de huevo y gallina, ¿no? Uno nace con idea de crear una comunidad de empresarios, entonces el quien entra, voltea, ya, ¿y qué empresario? ¿A quién tengo que seguir? No, vas a ser tú. Ya, perfecto, voy a ser yo, invito a otro, y ese otro le dice, ya, pero, ¿cuándo estás ganando? Entonces, al inicio, se genera un tema de huevo y gallina, pero ahí viene la magia de la sincronía, que muchas veces, como tienes, digamos, la claridad, la energía para avanzar, hay un tiempo perfecto donde todo empieza a funcionar, y cuando hablaba de estar muy agradecido, es que se ha creado una, en esa misión, una unidad, vamos a llamar espiritual, ok, donde hay un conjunto de principios y valores que, de alguna manera, ha hecho que todo empiece a funcionar. Entra mucha gente a la actividad, pero en la esencia de principios y valores, en el alto liderazgo que compartimos de forma conjunta, que ha hecho que muchos se sientan totalmente inspirados, y esto es, pues, muy complejo de poderlo explicar en palabras, hay que vivirlo, pero ese único espíritu viene de tener claridad que sí y que no, principios y valores. Yo creo que ese ha sido la razón de nuestro avance. Es lo que crea esa lealtad. Sí, absolutamente, hay un tema cultural, entonces, ¿cómo uno crea? De repente crea la cultura a través de los desafíos y haber entendido que, independientemente de lo que pase afuera, uno es lo que es, y de alguna manera, ¿qué te puedo decir? La magia ocurre. Es muy complejo, es muy como espiritual, que ahora, por eso, soy un agradecido. Yo he visto algunos videos. Soy muy agradecido con el, qué sé yo, el círculo del presidente, que compartimos esa energía tan muy clara. Yo sé que tus eventos son en fuego, sé que tienes uno que se llama Alumbra, al cual nunca me has invitado, pero sé que existe. Sé que la gente vibra ahí, ¿no? Y me encanta eso, y ese es un reflejo del líder, de lo que tú eres, ¿no? Por eso es que yo siempre he sentido mucha admiración, respeto y gratitud por todo lo que tú haces por los latinos. Imagínense, 80.000 personas que tienen prosperidad en su vida gracias a una persona ejemplar como Álvaro Zúñiga. Ahora, Álvaro, por ejemplo, surge la inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante adaptarse a los cambios? ¿Por qué es importante la innovación? Es decir, no, ya nosotros lo hicimos, ahí nos quedamos. Primero porque depende de qué busques. Tú te puedes quedar y tener una vaquita lechera que le saca leche, 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 y ya está, entonces hay que ver qué te mueve. A nosotros nos mueve el entregar valor de forma constante, permanente y creciente. Por lo tanto, la forma que nos podemos quedar detenidos es en el movimiento, es en el cambio, que realmente existe la evolución y somos seres llamados a la evolución. Y bueno, en ese proceso evolutivo, efectivamente, surgen tecnologías que arreplazan al humano, qué terrible. Es probable que estas tecnologías generen mucha gente que no va a tener espacio en el mundo laboral. También va siendo como duro. Sin embargo, eso lo forma de barro. También otra forma es entender que pueden ser negocios mucho más dinámicos, de mayor avance, y desde ahí hay ciertos elementos donde nunca la inteligencia artificial podrá reemplazar al humano. Que es justamente lo que estamos hablando. Conectar con las emociones, crear ese espíritu único, esa ruta de desafíos y de felicidad. Porque al final, cuando uno atraviesa los desafíos, empieza a entender cuál es su propia leyenda personal. Y se conecta con el propósito. Ninguna inteligencia artificial va a tener propósito. Va a tener... Alguien me decía, Álvaro, por ejemplo, no, Fernando, estábamos conversando, yo no pienso que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano. Pero, si hay dos personas calificadas, una maneja la inteligencia artificial y la otra no, yo tomaría a la que sí maneja la inteligencia artificial porque está más preparada, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que sí tiene sentido. Porque, fíjate, cuando vino el Internet, mucha gente se preocupó porque el hombre del medio desapareció. Si tú quieres comprar algo, te vas a Amazon, por ejemplo. Ya no le compras al del medio. Y eso obliga a la gente a adquirir nuevas herramientas y habilidades para agregar, para sumar más valor. Es decir, todos tenemos que estar siempre saliendo de la zona de confort. O peor aún, o mejor dicho, más claro aún, hace 250 años, 300 años, cuando las máquinas, un aerado tirado por caballos, luego será por tractores, reemplazaron la mano de obra y se preocuparon. Y la realidad es que, a partir de eso ocurrió, el hambre en el mundo empezó a bajar. Por lo tanto, todo avance tecnológico puede generar la sensación de menor respuesta de trabajo. Sin embargo, todo se adecua porque al final vamos a poder solucionar de manera más eficiente problemas humanos. Y es que solucionamos problemas humanos si generan oportunidades y puestos de trabajo. Por ejemplo, en nuestro negocio, probablemente la inteligencia artificial nos permita avanzar de manera más rápida, creando comunidades, pero no haga ninguna inteligencia artificial que diga, esos productos son buenísimos porque me hicieron bajar de peso. No hay ningún robot que lo pueda decir, solamente será un humano. Obviamente hay ciertos sectores donde nunca la inteligencia artificial podrá reemplazar al humano, como por ejemplo, la actividad que nosotros impulsamos. Espectacular. Y fíjate, Álvaro, acá te pediría un buen consejo. Fíjate. Al estar tú en 16 países, 80 mil representantes que van contigo de la mano bajo tu liderazgo, tú tienes mucha claridad en la fortaleza y debilidad de un emprendedor latino. ¿En qué necesita mejorar el latino? Eso necesitamos escuchar. Me encanta. Dos cosas. Dos cosas de hábitos y tres que vamos a leer. Y una tercera que vamos a leer de hábitos. Voy por lo sencillo, operativo, práctico el día de hoy. Disciplina. Disciplina. Ocurre que nos hemos acostumbrado a no tener esos hábitos recurrentes que nos permitan avanzar. Hay que formar la disciplina y su músculo se tiene que formar. Claro. Segundo, vamos a llamarle compliance. O hacer que tu actividad no perjudique a otro. Porque solamente en los sistemas donde hay confianza, tú te puedes apalancar en el sistema. Cuando existe la viveza criolla, donde hay una ruta, claro, donde hay ruta que pareciera más corta, pero va en contra del sistema para beneficiarme a mí y para acudicar al resto, todo se destruye. Cumplimiento. Cumplimiento de los acuerdos. Disciplina, cumplimiento de los acuerdos. Y luego, un poquito que hay que trabajarlo, creencias personales. Tenemos que conectar con quienes somos. Los latinos somos una suerte de la síntesis del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia cultural occidental, griega, romana, que viene desde nuestra sangre española. Tenemos una sangre indígena que conecta con naturaleza, que conecta con ecosistemas sostenibles. Y además tenemos la cultura árabe que estuvo en la península. Luego vino la inmigración china, asiática, africana. Somos la síntesis del mundo y que hemos podido abrazarnos. Podemos, ahora que yo vivo en Estados Unidos, me es muy sencillo tener un asado con un argentino, un colombiano, un paraguay, porque somos una sola comunidad. Y tenemos que recordar que tenemos una herencia increíble, tanto en lo indígena, tanto en lo occidental. Que en lo occidental es la metafísica que formó el mundo desarrollado. La metafísica judeocristiana hizo que el mundo sea lo que hoy día es. Y nació de ahí, nació de los romanos ríos, de los latinos, que luego estuvo en la península ibérica, que unidos junto a los árabes, trajeron una filosofía absolutamente superior en esta conquista, que fue una alianza con los pueblos indígenas. No nos mataron, tenemos mucho por estar orgullosos. Tenemos que recuperar nuestro honor. No podemos echar la culpa a ancestros que crees que son los malos y los que robaron, porque además no es cierto. No es cierto. Acá se agregó mucho valor al continente. De hecho, en el Perú nosotros venimos, el PBI per cápita, en la época previa a la independencia, era mayor en el Bernardo del Perú que en el propio España. Se creó valor. Entonces hubo una leyenda negra por ahí que vino de otras fuentes que ha hecho que contemos cuentos horribles en nuestra propia historia. Tenemos que entender que tenemos una misión, una misión de los latinoamericanos de llevar alegría al mundo, somos el continente más alegre, hermandad, y si unimos disciplina, cumplimiento y creencias personales, ¡guau! Ahí viene el futuro. Ahora, me encantó eso, Álvaro. Ahora, también hay una realidad de que los latinos tenemos que luchar contra el sistema burocrático que imponen los políticos. No existe un gobierno digitalizado, por ejemplo, y a quien quiera emprender le ponen un montón de trabas. ¿Por qué eso crees que no cambia? Bueno, porque eso a veces no sabemos elegir, hay que aprender a elegir, pero más allá de eso, acá viene la parte simpática. Sin embargo, el Perú tiene una, en su PBI, tiene un agregado de 70% de emprendimiento, probablemente microemprendimiento informal, pero hace el PBI, y la parte increíble es que a pesar de todas esas trabas, emprendemos. Entonces, cuando hay un sistema que sea amable para el emprendimiento, vuelas. Entonces, la parte increíble es que a veces el obstáculo te puede formar mejor. A todas esas cosas horrorosas que nos han hecho más resilientes, de repente nos permiten hoy día ver con muchísimo orgullo y vista de futuro, ingresos exitosos en el mundo desarrollado, como una comunidad que sepa integrar la disciplina y el cumplimiento normativo. Sí, excelente. Y finalmente, Álvaro, con respecto a América Latina, hemos visto, mi tema no es el político, ¿no? Pero hemos visto cómo ese denominado socialismo del siglo XXI, cuánto daño ha hecho. ¿Eres optimista respecto a que nuestros países elijan mejores gobernantes? Sí, mucho. ¿Y por qué? Porque detrás de ese socialismo del siglo XXI, había mucho populismo y es fácil, pues, engañar. Cuando, digamos, la gente que tiene ciertas necesidades, viene un gobierno que dice, ahora te voy a entregar y cumplir todas las necesidades, suena como seductor para el pueblo. Ya se ha visto qué es lo que ocurre cuando así pasa. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? ¿Qué es lo que ocurre en Cuba? Ya se desmascaró. Una persona jubilada en Venezuela gana menos de 5 dólares al mes. Imagínate, ya se cayó la careta de ese populismo y ese conjunto de mentiras. Vemos en Argentina lo que está sucediendo, que es el ajuste más grande de la historia, es el mismo ajuste que ocurrió en nuestro país en el año 93, inclusive se hizo con algún nivel de interrupción democrática, lo cual fue lamentable, en este caso se está haciendo dentro de la democracia y estoy claro que con un Estado pequeño y eficiente van a ser los privados los que van a sacar adelante América Latina. Y ya no hay... Digamos, la mentira tiene patas cortas. Mira lo que pasa en Bolivia, mira lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, mira lo que está pasando en Nicaragua, ni que hablar de lo que pasa en Cuba. Sí, sí, no es caral. Entonces, sí, soy optimista y evidentemente toca a cada uno de los que podamos entender educar, educar para que las personas aprendan a elegir. Claro. Me gusta, ¿sabes por qué, Álvaro? No eres tibio, eres claro. Y necesitamos emprendedores líderes que marquen bien claro una posición de liderazgo porque en esto, como dice Mara Corina, vamos hasta el final. Somos un movimiento, me gustó mucho lo que dice, somos un movimiento y los emprendedores somos los que mantenemos también la economía muy dinámica. ¿Verdad? Imagínate esas 80.000 personas, ¿qué harían si no fuera por la historia del network que tú has creado? ¿En qué estarían haciendo? En cambio, ahora son personas que llevan el pan a su casa. Además que están emprendiendo. Son personas que están en plena evolución como tú les compartes a ellos hasta a veces los entrenamientos porque no solamente le das un plan de compensación, los educas para que sean gente de éxito en la sociedad. Palabras finales, Álvaro. ¿Qué es la claridad que tú mencionas nace de principios y valores? ¿Cuál es el principio y valor que da esa claridad? Es que amo a la vida. No es nada así. Amo a la libertad. Y si tú amas a la vida y la libertad, evidentemente amas la posibilidad que cada quien escriba su propio plan de vida y es probable que ese plan de vida traigan, si lo haces adecuadamente, traigan beneficios. Por lo tanto, tienes que amar la propiedad privada que define la libertad. Entonces, desde la claridad de principios todo es posible y básicamente la palabra final. Toda vez que este podcast se dirige a la comunidad de Rich Dad Latino, donde hay una filosofía que conecta con el emprendimiento, con las inversiones, es desde la claridad que cada persona, estando donde esté, pensando que está destinado a tener una actividad dependiente, conecte con sus más grandes ambiciones. Desde la posibilidad que uno pueda conectar con sus más grandes ambiciones. Y si es que un empleo por alguna razón aún no te entrega eso que pueda crearte propósito y realización personal, tú puedes buscar desde tu empleo un plan B que el día de mañana puede ser tu plan A que pase por crear esa conexión con tus sueños. Y esto que suena muy difícil y esotérico, en nuestro caso tenemos una forma. Me encanta, me encanta, amigos. Es Álvaro Zúñiga, tremendo empresario, emprendedor, gran ejemplo. Como dijo María Montessori, lo que la mano escribe, la mente lo recuerda. Tomen nota, vean este podcast de nuevo, porque lo que dice Álvaro es ejecutable. Son pasos importantes que tienes que dar para que tu emprendimiento sea exitoso. Álvaro, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un placer y deseamos que tu network se siga expandiendo y que Dios continúe bendiciendo en este camino que estás trazado. Muchísimas gracias, Fernando. Y gracias enormes y eternas. Si no hubiéramos hablado ese octubre del 2009, no solamente no estaríamos acá porque no nos hubiera conocido. Lo más relevante es que de esa conversación, mira, ha surgido pasar de mil, mil miembros de la organización a 80 mil y cada semana entran casi mil nuevos miembros adicionales. Imagínate. Es espectacular. Y lo mejor está por venir. 100%. Tenemos muchos planes de crecimiento. Estamos claros que vamos a hacernos un movimiento global que no solamente está en dos continentes sino en los cinco continentes en un futuro. Muchas gracias, Álvaro. Amigos, esto ha sido todo en este episodio de Villa Latilo. Y como te ha dicho Álvaro, la adversidad contiene el combustible y el éxito. Sé el héroe de tu historia. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!